¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. La alegría, además de compartir el pase con Gustavo Tubio, ¿no? Bueno, programas intensos en esta transición. La semana que viene, a esta hora, estaremos ya con los prolegómenos de la asunción del nuevo presidente de la República. Ya está en nuestros estudios Camila Perochena. Vamos a estar hablando un poco de historia, de lo que representa este momento. Hablando de la política argentina en el contexto histórico de la Argentina, vamos a estar hablando con Roberto Kachanowski, por supuesto, acerca de la economía, que es el tema clave, fundamental, primigenio, al cual se va a tener que dedicar el presidente electo, Javier Milay. Y también estamos con la actualidad. La tenemos a Sofía Despósito allí en el Hotel Libertador. Y lo tengo, además, a Manu Joven en otra línea, porque Manu viene siguiendo toda la trastienda de la ardua negociación y de las arduas gestiones que viene haciendo Milay para armar su gobierno. Me voy con Sofía, perdón, me voy con Sofía allá al Hotel Libertador. Sofía, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí estoy con Sofía a las puertas del Hotel Libertador. Hoy tuvo una muy buena cobertura Sofía. Además, allí el momento en el cual llegó Martín Menem y se encontró con Karina Milay. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bella noche. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Estamos acá en Córdoba y Maipú, en la puerta del Hotel Libertador, en donde hace unas horas, 3.30 aproximadamente, de la tarde llegó Martín Menem en su auto, manejado por él, acompañado por una persona. La persona que lo vino a recibir justamente fue Karina Milay, que había llegado unos minutitos antes. Se dieron un abrazo muy efusivo. Se ve que claramente se conocen hace un montón. Y es que Martín Menem, se sabe que es uno de los dirigentes de la Libertad Avanza, que estuvo desde el comienzo del partido. Fue una reunión larga, Nelson. Como comentábamos, una reunión que duró más de dos horas acá en el Hotel Libertador. En el medio de esa reunión pudimos ver actividad del futuro presidente en X. Publicó que estaba justamente con Martín Menem, que estaban reunidos. Y aproximadamente 6.30 de la tarde es que Martín salió. Se esperaba que diera unas palabras, se esperaba que hable con nosotros. Dio unas palabras, dio este mensaje que se escuchó tanto esta semana sobre la necesidad de la austeridad, la necesidad de trabajar. El comentario muy claro de que no hay plata, ¿no? Esto que quieren dejar claro desde la cúpula de la Libertad Avanza. Y por eso es lo que reforzó acá Martín Menem cuando se acercó a hablar con nosotros. No nos dio lugar a hacerle alguna otra pregunta, a consultarle por la reunión, qué expectativas tenía. Pero bueno, sí pudo hacer ese tipo de declaraciones. Y después se retiró en su propio auto. Los que vemos acá, los autos que vemos acá, corresponden a Javier Milei y también a Karina, la camioneta que vemos. Pero por el momento ese es el movimiento más grande que vivimos a lo largo del día, Nelson. Perfecto, está muy claro. Y además fue muy importante que hubieras estado allí captando este momento. Los saluda Manu Joven. Hola Manu, ¿cómo estás? Bella noche. Nelson, ¿cómo estás? Bella noche para vos. También nos hacía, por supuesto, que venimos siguiendo su trabajo ahí en el hotel. Una reunión, Nelson, entre Martín Menem y Javier Milei, que tuvo como eje central lo que será esta llamada ley ómnibus, de alguna manera, o este plexo normativo, nuevo plexo normativo. Así es como llaman en la libertad bansa, sobre todo aquellos que vienen haciendo la tarea legislativa, lo que propone mi ley y lo que propondrá a partir del 11 de diciembre, con esta intención de decisiones extraordinarias, como el esquema para la reforma del Estado de la que tanto se viene hablando, más allá de, por supuesto, otro grueso paquete de leyes que también se pretende derogar. Estamos hablando, a priori, Nelson, más de 300 leyes que hay que, o que plantea derogar la libertad bansa, por supuesto, siempre a través de su esquema legislativo, con Martín Menem ahora como figura central en esa Cámara de Diputados, y Francisco Paol Troni, para quienes no lo conocen, senador electo por Formosa como presidente provisional del Senado, para empezar a tejer los acuerdos necesarios para que esto suceda. Manu, sin duda que la designación de Martín Menem responde a, yo diría, lo que expresó Cristina, ¿no? Fernández de Kirchner, cuando dijo los cargos, tanto a la presidencia provisional del Senado como a la presidencia de la Cámara de Diputados, le pertenecen a la libertad bansa. Eso significó que quedaban fuera Florencio Randazzo y Cristian Ritondo. Ahora, es un tema paradojal, porque claramente mi ley va a necesitar del aporte, ¿no es cierto?, de los legisladores que representa Randazzo, la estructura que él armó con el gobernador izquierdo, y también de Juntos por el Cambio. ¿Cómo quedó eso? ¿Qué se ha conversado en el día de hoy de lo que conozcas? Porque es una trastienda muy importante en relación precisamente a ese paquete de leyes que vos estás mencionando. Absolutamente. En el caso de Martín Minna hay una particularidad también, que es que durante la campaña, por supuesto, incluso antes de lo que conocemos como el pacto de Acasuz y el apoyo manifiesto de Macri, Patricia Burles y a Milley, con Martín Minna se había hablado, el propio Milley y Karina Milley, habían hablado de esta posibilidad, de que esto sucediera, de que el caso de Milley fuera presidente, como finalmente sucedió, sea Martín Minna elegido para presidir la Cámara. O sea, incluso había algún tipo de consenso interno a Libertad Avanza que no fue tal en las últimas horas. Por cierto, ahora lo ampliamos. Pero sí, por supuesto, que después de lo que fue aquella publicación de Cristina Kirchner, en la que habló de la tradición y de respetar la tradición del mandato en ambas cámaras para representantes del mismo partido del Poder Ejecutivo, los propios dirigentes de la Libertad Avanza, sobre todo los legisladores, se envalentonaron, por decirlo de alguna manera, y empezaron sobre todo a convencer a Guillermo Francos que era el principal impulsor de Florencio Randazzo, uno de los también que motivó que las naciones con el PRO a partir de la negociación macro entre partidos se hayan enfriado en los últimos días. De hecho, ya te diría que entre jueves y viernes se había descartado por completo la figura de Cristian Ritondo y la posibilidad de Martín Menem se debatía en todo caso con Florencio Randazzo. ¿Qué es lo que empiezan a hacer, por supuesto, lo que conocemos Nelson como el coroteo? La suma de cuántos se puede aportar desde cada espacio. Lo que plantean también es que el PRO como tal aparece en principio dividido, como bien sabemos, no solamente ya entre la ahora vieja división entre aquellos que responden, por ejemplo, a la Reta y a Mauricio Macri, sino que también se suma a Bullrich. Sí, adentro, claro, claro. Claro. Bullrich tiene unos 12 diputados que a partir de su incorporación al gabinete, ya como Ministra de Seguridad confirmada, consideran Libertad Balsa, van a plegarse justamente al grueso de los 38 diputados libertarios. Es decir, con 38 más esos 12 ya sería un fijo de 50 diputados que empieza a tener otro color a la hora de ir a buscar negociaciones. Eso es lo que plantean a esta hora. Manu, es un punto muy importante, este ahora es clave, ¿no? Porque efectivamente vos lo señalás ya a dar el aporte informativo. Mi ley necesita esas leyes, al margen de algunas otras cosas que pueda hacer por decreto, necesita esas leyes para efectivamente llevar adelante su gestión de gobierno. Es decir, Menem cuando asumió, tuvo aquella ley ómnibus de la reforma del Estado que se la votó. El radicalismo fue muy importante. Está asegurado que juntos, porque obviamente si mi ley junta todos los votos juntos por el cambio y demás puede acercarse a la votación en diputados y las necesita sí o sí en senadores porque sería una sorpresa que el kirchnerismo le dé algún voto. Hoy eso está asegurado en cuanto, repito, que el grueso de juntos por el cambio se encolumne para apoyar esas leyes o esto está en discusión aún más después de todo este tema de disputa de cargos que ha ocurrido. Mira, yo te diría que en la libertad avanza hay optimismo respecto a esto. Por supuesto que hablar de votos asegurados a esta hora es más que complejo desde ya porque también hay una posición que empieza a ganar fuerza dentro de juntos por el cambio de es, bueno, analizar ley a ley, proyecto a proyecto que es lo que se presenta para a partir de ahí tomar decisiones más allá de estos casos específicos como planteamos aquellos diputados que responden a Patricia Bullrich. Lo cierto es que también en la libertad avanza consideran que a partir de lo que fue un apoyo electoral a las ideas de entre comillas cambio y a las expresiones ya públicas de apoyo a las reformas que plantea mi ley consideran que el grueso de los diputados por lo menos aquellos del PRO que abiertamente apoyaron a mi ley están de alguna manera, por supuesto que en la política sabemos Nelson y perfectamente que lo que dice un día puede decirse lo que dice el día siguiente pero consideran que por lo menos el sector del PRO tiene la iniciativa para apoyar esta reforma del Estado y después con lo que pasa con los peronistas ahí es donde se apoyará nuevamente la figura de Guillermo Franco que es quien viene con contactos permanentes sobre todo con los gobernadores lo que plantean y lo que consideran es que puede haber votos de aquellos diputados y senadores también por supuesto pero sobre todo diputados en la primera instancia que responden directamente algunos gobernadores como sabemos que sucede en el peronismo en varios casos bueno, confiere que Guillermo Franco pueda tener los puentes necesarios ahí para sumar algunos de los 108 votos hoy de Unión por la Paz Claro, claro, él el otro día le tiró ahí un guiño a Kicillof más allá de esa movida difícil de entender que él hizo de ir a reunirse con los gobernadores del peronismo no de ir a la boca del lobo pero bueno es esto que vos decís es decir Franco se está apostando a dividir eso y que algunos gobernadores tengan, digamos peso propio del peronismo y le den los votos a la gobernabilidad ¿no es cierto? Sí, ten en cuenta de hecho las reuniones que ha tenido Franco con los gobernadores peronistas en los últimos días el reclamo central ha tenido que ver con los impuestos que Massa eliminó y que afectaron la cerca de las provincias que los propios gobernadores apoyaron Claro, lo que pasa es que ellos pensaban que ganaba Massa y Massa después se los iba a devolver le salió el tiro por la culata Exactamente los reclamos han tenido que ver con eso sobre todo tanto con IVA como con ganancias por supuesto nada más se les ha mencionado como ley IVA con media sanción Correcto plantean que podría eso o sea no es parte prioritaria de lo que se va a discutir en las acciones extraordinarias lo que suceda con el IVA más allá de lo que ha sido una campaña en la que se habló demasiado de la baja de impuestos y que el propio Millet acompañó por cierto en ese bloque todavía menor con Villador y con Píparo en la Cámara Baja lo cierto es que los reclamos de los gobernadores tienen que ver con eso en la elección efectivamente y es Franco quien puede o consideran esto en la libertad avanza por lo menos es Guillermo Franco quien puede llegar a negociar esos votos pero también entienden que tendrá que ser votación a votación no con un acuerdo macro sino analizar en cada caso perfecto hermano una última pregunta es muy curioso todo lo que vos estás trayendo como conocimiento de la trastina porque quedan algunos cargos clave la ley está teniendo dificultad para llenar los cargos ¿no es cierto? sí, sí Nelson mira te diría que podemos confirmar a esta hora aquí en el corresponsal algo que va a pasar en las próximas horas que tiene que ver con el área de salud le digo área porque en el plan original en el esquema que planteó la libertad avanza como reforma de los carigramos iba a ser secretaría bueno por supuesto que no hay un nombre confirmado aunque aseguran que hay dos opciones que no quieren dejar trascender para no entre comillas desgastar a quienes pueden llegar a ese lugar pero pasará probablemente a tener rango ministerial salud desprendiéndose de capital humano de ese ministerio de petrovelo exactamente un ministerio de petrovelo que ya empieza a tener es importante no porque las cosas no cambian con ministerio sin ministerio este gobierno tuvo ministerio fue un desastre obviamente el ministerio da la posibilidad que si hay un ministro con personalidad y digamos capacidad de buena gestión tiene un volumen distinto a un secretario cuando la llegada directa al presidente y de otro poder de negociación ¿no es cierto? Completamente Nelson también esto tiene que ver con lo que han notado en la libertad de Barça en particular en el área de capital humano que dije petrovelo en las negociaciones de los últimos días lo que efectivamente representa el área de salud no solamente a partir de la experiencia de la pandemia que muchos también la han citado como ejemplo de lo que podría llegar a suceder en cualquier caso y que colaboró para tomar esta decisión pero también con contactos permanentes por supuesto con laboratorios prepagas pesos pesados de la industria que han existido en las últimas horas y que entendieron que lo mejor es que pase a rango ministerial no así algo de lo que también se había hablado que fue este espacio de modernización en algún momento el señor Federico Sturzenegger para ese cargo bueno a priori va a existir algo así un ministerio que esté justamente acá o no un ministerio sino un área que esté a cargo de esta reforma del Estado que presente el presidente electo pero esta vez sí lo plantean con rango de secretaría podría ser en infraestructura o en interior aunque no está definida todavía para reformar el Estado no hace falta ningún ministerio sí hermano excelente impecable como siempre precisa y prudente la información además de primera mano que nos da muchísimas gracias y lo mismo a Sofía que está allí a las puertas del libertador muchas gracias gracias muy bien vamos que venimos con el comentario editorial de la fecha ya están acá en nuestros estudios Camila Perochena y Roberto Cachanos que vamos a tener un diálogo muy jugoso sobre puntos claves de este presente que representa como desafío el gobierno Javier Miray el comentario editorial muy bien algunas cosas puntuales que quiero compartir con ustedes antes de ir a la mesa no a modo de editorial estamos viviendo insisto ya lo decía yo el otro día el sábado dos planos en la Argentina un plano de la gente y un plano de lo que está pasando en el seno del poder ¿no es cierto? ¿qué quiero decir con esto? en la gente el nivel de expectativa es enorme cuando digo el nivel de expectativa digo el nivel de espera positiva de esperanza hacia lo que vaya a ser mi ley es muy notable esto y aparece en la calle en todo momento y con una transversalidad que se confirma cada día ¿no? el otro día el día del piquete ese piquete brevis del miércoles pasado Pablo Bernini salió a la calle estuvo hablando con gente y muchos de los piqueteros que estaban allí habían votado por mi ley y reconocían que estaban ahí porque les exigían porque pasaban y no querían estar más ahí digo para que nos demos cuenta cuál es el ánimo de la gente es decir la gente viene escuchando todo lo que en mi ley viene pronosticando viene anunciando duro a nadie le viene prometiendo el paraíso y eso es un capital que él tiene pero así todo lo que se ve es una expectativa de esperanza lo digo con dos objetivos primero para que tengamos todos ideas de lo que pasa en la calle ¿no? y para compartirles a ustedes que nosotros aquí quienes trabajamos aquí en TN tenemos un un contacto con la calle de todos los días y segundo también para el gobierno porque efectivamente eso le da una chance enorme y le genera una responsabilidad enorme cuando hay estas actitudes desesperanzadoras hay predisposición para enfrentar el sacrificio en tanto y en cuanto ese sacrificio traiga buenos resultados la imagen la imagen que todos tenemos la del médico cuando el médico le dice mire usted tiene que hacer esto que es doloroso difícil pero usted va a ver los resultados si usted los ve usted continúa con el tratamiento si usted no los ve lo abandona así que esta es un arma de doble filo pero para mi ley un elemento de enorme importancia que un gobierno comience con buena expectativa en el medio de la catástrofe que es la Argentina es algo realmente importante y hasta curioso y sobre todo porque todos son conscientes que lo que viene no va a ser fácil ahora es importante para el presidente electo trabajar intensamente para que ese sacrificio comience a mostrar resultados lo antes posible resultados no significa que todo va a estar solucionado lo pongo con la inflación resultado no significa que mañana la inflación de 140% pase a cero pero si que comienza a bajar porque si de 140 pasa a 200 se terminó todo este es el peculiar momento que vive la sociedad argentina que obviamente agrega a la expectativa el alivio de haberse librado del kirchnerismo que como siempre digo ha sido una desgracia para la Argentina lo digo descriptivamente Cristina Fernández de Kirchner tuvo una oportunidad para sacar a la Argentina adelante única y la tiró a la basura por eso digo es una desgracia y eso lo reconoce mucha gente del peronismo que ya pasada toda la efervescencia de la elección dice si eso ha sido un desastre así que el alivio de lo que nos libramos es enorme la tarea de Milley es tremenda es dificilísima la reforma del Estado se impone ojalá la logre el kirchnerismo le deja a Milley colonizado el Estado en las cajas el ANSES YPF Aerolíneas PAMI y cuanta caja hay la tiene colonizada la cámpora con personal nombrado en forma permanente usted sabe que echar a esa gente es muy difícil Macri no pudo y tuvo muchísimos problemas porque usted nombra en el ANSES un director del ANSES que le responde pero todo el staff es de la cámpora y le hacen la vida imposible por eso digo advierto el desafío la cantidad de gente que se nombró en esta última etapa es fenomenal por eso digo que el kirchnerismo es una desgracia con un componente de perversión y maldad fenomenal porque esta gente con puestos permanentes para decirlo con lenguaje de la calle empiojan la gestión de todos con situaciones de privilegio y de plata que es impresionante por eso digo va a ser muy importante esta reforma del estado para que efectivamente quede aquel personal que es honesto y que trabaja bien que hay mucho y para que se eliminen estos puestos de estos ñoquis de la cámpora que ustedes recuerdan Massa prometió barrer y que no hizo más que inquistar y aumentar repito con este tema que va a ser muy interesante sería una cosa de las tantas que debería decir mi ley la cantidad de gente que se nombró desde que comenzó el periodo electoral es impresionante y con qué sueldos con qué sueldos deberá mi ley enfrentar todo esto para eso va a necesitar no solamente coraje apoyo político sino mucha coherencia interna eso no se está viendo hoy claramente es producto de algo que nosotros mencionamos mi ley no tiene estructura cuando pasen los años esta elección de mi ley está acá en Camila Perochena será vista como un fenómeno impresionante si a muchos de ustedes en abril le decían Mila y presidente decían es un chiste alguien que llegó sin ninguna estructura por supuesto que ahora eso se siente a la hora de armar el gobierno y por eso la necesidad de recurrir a gente que genera polémica o que ya estuvo en el gobierno que pertenece a la casta esa es la realidad que por supuesto es parte del pragmatismo de Javier Milay que lo entendió y dijo necesito recurrir a otros no tengo propios con las experiencias que está viendo en el poder y estas pujas egoístas que las tienen todos cuando uno ve lo que pasan juntos por el cambio se da cuenta ¿no? de los egoísmos por el cargo por esto por aquello ¿no? y ese es un verdadero problema de la política ese es un verdadero problema de la política que está experimentando Milay como consecuencia de no tener ninguna estructura importante que le asegure una cantidad de funcionarios mínima para llevar adelante la gestión ese es un desafío una cosa más hablé con una fuente muy importante de la Casa Blanca que estuvo con algunos de los que recibió a Milay en Washington el martes ese fue un hecho histórico nunca antes un presidente electo de la Argentina había sido recibido en la Casa Blanca Milay causó buena impresión y ese es un punto positivo querían saber si el personaje era el de la motosierra o alguien presidencial se encontraron con alguien presidencial y eso es bueno Washington lo va a apoyar con lo que significa apoyar en Washington que significa ver como se puede aliviar de alguna manera lo duro que debe pasar pero lo duro será inevitable por eso va a ser muy importante a la hora de pasarlo la honestidad del gobierno la eficacia de las medidas la inteligencia de la implementación para que fundamentalmente los que menos tienen puedan soportarla hasta que llegue el beneficio y el tema de los tiempos ojo con los tiempos porque como decía Lord Keynes en el largo plazo estaremos todos muertos y lo que necesitamos es esperanza Milley la tiene y la esperanza representa hechos que ojalá el nuevo gobierno los logre hechos positivos para la gente lo antes posible Javier Milley y su comitiva volaron a los Estados Unidos en un jet privado que se estima alquilaron en 250 mil dólares dicen que para pagarlos hicieron una vaquita quita de subsidios y de otros recursos es lo que se espera para cumplir con la promesa al presidente electo de hacer un ajuste del 15% del PBI bimonetaria va a seguir siendo la economía después de la elección de Luis Caputo como ministro ya que Toto con la dolarización no está de acuerdo la cuerda se le está acabando a este gobierno pero esta semana insistió en el Congreso conseguir con el juicio a la Corte Suprema Supremo fueron los dos shows de Red Hot Chili Peppers entre las dos funciones juntaron 150 mil personas en el Monumental tal vez no fue del agrado de Trump el almuerzo que Milley compartió con Bill Clinton si va a Brasil que no coma con Lula porque Bolsonaro suele ir armado amado por los hinchas de Real Madrid fue el argentino de 19 años Nico Paz quien hizo su primer gol en España en el partido que su equipo le ganó al Napoli un policía mató a un ladrón que intentó robarle con una pistola de paintball el hecho ocurrió en San Justo justo cuando parecía que zafaba la justicia revocó el sobreseguimiento de Cristina en la causa por la ruta del dinero K casi que se queda sin trabajo pero parece que no estamos hablando de Daniel Scioli que según parece sigue como embajador en Brasil silencio por un minuto para Boca que de la copa libertadores se quedó afuera con la lengua afuera llegamos o no a fin de año la inflación subió 8% en una semana para noviembre se espera un 13 y un 20% para diciembre breve pero sentida fue la asamblea legislativa en donde se proclamó a Javier Milley y a Victoria Villarroel como presidente y vice de la nación esta inflación es la palabra que usó Milley para describir lo que se viene significa inflación más recesión es decir el peor de los mundos Mondino le dijo a los empresarios de la OIA que vayan comprando generadores porque quizás en verano la electricidad alcance para lo básico a lo sumo insumos faltan para hacer las patentes de chapa de los autos y por eso a partir de ahora se autorizan las patentes de papel un triste espectáculo cola pinto con apenas 20 años probó un Williams en Abu Dhabi y Argentina quedó mucho más cerca de volver a la Fórmula 1 uno no sabe si alegrarse o no por la semana que pasamos una semana difícil pero sabemos podría ser peor así que a descansar el finde y a prepararse para lo que diciembre nos depare fantástico como siempre el resumen de la semana Daniel Malnati Camila Perochina ¿cómo estamos? hola Nelson muchas gracias ¿de cuántos meses? siete y medio ¿él o ella? Luisa Luisa que lindo se viene Luisa que lindo Roberto Callanogi ¿cómo estamos? muy bien yo no tengo ¿qué significa no hay plata? que no hay para repartir como venía siendo el kirchnerismo hasta ahora que se emitir a ver la realidad es que hay un déficit fiscal fenomenal el estado gasta mucho más de lo que recauda pero hay otro problema adicional que es un problema técnico pero que todo el mundo está hablando hoy en día que es el de las LELIC o sea nadie sabe muy bien qué es la LELIC pero todos hablan de la LELIC la LELIC es el banco central emite pesos para financiar el tesoro entonces el tesoro paga la jubilación en los sueldos etcétera eso va a los bancos como es mucha emisión genera presión inflacionaria entonces el banco central ¿qué le dice a los bancos? dame parte de esa plata yo tengo este papelito que se llama LELIC en realidad son los instrumentos que lo simplifico que paga una tasa de interés entonces ahí hay varios riesgos uno si hay una devaluación fuerte y la gente corre a retirar los depósitos vas vos al banco pedir la plata y el banco se da vuelta y le dice al banco central me dan los pesos que la tengo en la ventanilla que tengo que pagarle y el banco central no tiene los pesos lo tiene que emitir o darle un bono esto se parece podría terminar no creo que termine en un plan bono correcto correcto y además de eso esa deuda paga unos intereses o sea el banco central le paga intereses claro para que la gente tenga una idea hoy la pérdida que tiene el banco central por esa deuda duplica el déficit fiscal que bárbaro que bárbaro si el déficit fiscal son 5 puntos de producto bruto la pérdida del banco central son 10 puntos de producto bruto entonces hay que desarmar eso y no hay plata no hay plata impresionante la claridad la claridad con la cual la crudeza Camila ¿qué representa a Milley? a ver Milley sin duda representa una novedad en la historia argentina y representa una novedad porque en primer lugar es un presidente que como vos decías llega a la presidencia sin una estructura que arma un partido en muy poco tiempo en ese sentido algunos lo comparan con Perón en el sentido de que Perón también logró armar una estructura para las elecciones del 46 en muy poco tiempo y logró un triunfo bastante aluvional inesperado como el de Perón ahora lo que representaba Perón en el 46 era algo mucho más estructural que eran los trabajadores es decir era un clivaje en la sociedad muchísimo más fuerte que lo que representa Milley que es algo más volátil y heterogéneo en algunos casos el voto bronca en algunos casos el enojo con los partidos tradicionales de los últimos 20 años en algunos casos un espíritu más liberal pero hay que ver hasta qué punto ese espíritu liberal se sostiene en el tiempo entonces hay una novedad bastante inédita lo que hay que ver es bueno cómo él maneja esa novedad que es en parte también una debilidad como vos decías llegar sin estructuras llegar con mucha expectativa pero en una situación económica durísima a muchos presidentes les tocó llegar en una situación económica durísima pero si uno compara Menem con Milley que es el espejo en donde se mira el propio Milley la situación económica de Menem también era durísima ahora Menem tenía otro tipo de legitimidad ¿por qué? bueno en principio porque había ganado unas elecciones internas en el peronismo en el 88 y había ganado y había ganado las elecciones claro tomo ahí algún punto porque es muy interesante y por eso está porque está toda esta idea ¿puede haber un revival menemista desde el punto de vista económico? con todo lo que eso significa en cuanto a los claroscuros que tuvo esa década del 90 Roberto bueno a ver él tiene admiración por lo que vive diciendo de cabalos y de menem o sea que es más se dejó las patitas prácticamente al etibe de menem lo que pasa en los 90 lo que se hizo fue privatizar hoy tenés algo para privatizar pero ya no hay tanto acordate que en aquel momento la telefonía barrocarriz bueno en fin mucho hoy hay algo pero no tanto y la reforma monetaria yo te diría a ver la que hizo a menem le llevó dos años encontrar el camino porque menem asume en el 89 fracasa con el plan Bungibor va con Hermán González y recién en el 91 cabalo emboca el camino y le llevó dos años y medio bajar la inflación yo te diría él se va a acercar a una economía más desregulada con menos controles de precios etc el tema es las reformas estructurales correcto pero que hay una reforma ahí permití lo que vos hacías el comentario y lo que vos también comentabas vos por hacer reformas estructurales en la Argentina menem tenía al partido justicialista que se le alineaba le importa el justicialismo te puede privatizar estatizaciones hoy privatizaciones y estatizaciones de nuevo mañana y va y viene acá la pregunta es ¿qué poder de fuego tiene él en el Congreso? no ya para resolver problemas de la ley sino para resolver problemas estructurales como legislación laboral reducción del gasto público reforma impositiva bueno en fin hay una serie que yo ahí no lo veo tan claro el escenario no quiero decir con esto que va a fracasar pero digo en la realidad yo quiero agregar algo de Roberto que me parece súper importante no solo menem tenía en el partido justicialista tenía los sindicatos que no lo tiene tenía radicalismo porque el acuerdo en la transición digo menem acepta asumir antes de tiempo acepta asumir en julio cuando tenía que asumir en diciembre cuando Alfonsín lo llama en ese contexto caótico y le dice bueno no aguanto una transición de siete meses recordemos las elecciones habían sido en mayo era insostenible ya hasta diciembre pero para poder aceptar esa transición menem hace un acuerdo ahí con Alfonsín y con el radicalismo que es me van a dar quórum y me van a dar los votos o se van el acuerdo era los radicales se levantan y se van los que sean necesarios para que el peronismo pueda tener mayoría y pueda pasar la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado entonces ahí tenías al Congreso no solo al PJ al propio radicalismo diciendo lo vamos a hacer porque fue el acuerdo de la transición es muy importante eso ¿en qué va a quedar la dolarización Roberto? yo creo que en mi opinión queda en el archivo por un tiempo porque para dolarizar y esto lo hemos conversado inclusive con vos varias veces yo decía mirá no dejemos de lado si me interesa si es bueno o es malo no discutamos ese aspecto la pregunta es suponete que lo querés hacer podés o no podés y ese era el debate podés o no podés tenés los dólares para rescatar los pesos los pesos que circulan y solucionar el problema de la LIC sí o no y no están entonces lo va a tener que postergar ahora vos en el comentario hacías dijiste algo que va a tener que dar buenas noticias rápido por la y yo te voy a decir que creo que las buenas noticias van a tardar vos vas a tardar con una inflación del 170 a 180% por ahí vas a estar más o menos ahora ahí vas a tener que ajustar el tipo de cambio oficial calcular que está atrasado 150 a 160% se parece mucho a lo del Rodrigazo con la tarifa de los servicios públicos entonces de ahí te podés ir una inflación del 250 a 300% con una facilidad espeluznante y la economía estancada pie de página Cristina Kirchner dijo si estamos en esta inflación bueno le diría a Cristina Kirchner que desde el año 2011 la economía argentina no crece y tiene una inflación creciente así que que bueno que se lo diga no es cierto sería bueno recordarle que estamos en esta inflación desde hace 12 años Cristina digamos hace de la ignorancia una biblia también ahora desde ese desde Camila desde el punto de vista de lo institucional ¿no? se plantea acá una situación también inédita en la Argentina ¿no? en el sentido de un presidente es el presidente desde el punto de vista del poder institucional más débil ¿no? de toda la historia ¿no? sí yo estoy muy de acuerdo con eso es un presidente que llega con muchísima debilidad y en una crisis económica no digo inédita por supuesto pero en una crisis económica durísima ¿no? y en una transición que tiene muy poco tiempo entre la elección y el momento de la transición y eso es muy importante ¿por qué? porque un presidente tiene dos momentos podríamos decir o dice la literatura que trabaja con presidencias para para avanzar ¿no? dos momentos claves el momento de la transición y la luna de miel los primeros 100 días de gobierno si el momento de la transición es clave ¿por qué? porque en ese tiempo de transición tenés que tener armados tus equipos y tu programa porque cuando arranques el 10 de diciembre no tenés tiempo de pensar el programa ya está porque ahí ya te empieza la luna de miel te empieza a correr el tiempo entonces ese momento de la transición es clave todavía no están todos los equipos definidos entonces está corriendo muy a contrarreloj y eso es diferente a otros casos por lo general en la Argentina tenemos transiciones de un mes y medio dos meses transiciones que en algunos casos son muy conflictivas ¿no? digo en algunos casos no se hacen las transiciones en casos de alternancia con 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 la institucionalidad que uno esperaría ¿no? con el intercambio de información que uno esperaría como se hace como ha sucedido en otros casos pero aún así aunque acá hay reuniones que eso a mí me sorprendió porque cuando uno vio el día del balotage cuando Massa dice bueno me tomo licencia y empieza a circular ese rumor ahí todo indicaba que la transición podía ser mucho más caótica que transiciones anteriores que fueron muy muy preocupantes logramos remendar eso ¿no? hay algo de civilidad se reúnen presidentes se reúnen funcionarios pero aún así si vos no tenés tu equipo ya listo pensando los programas pensando hacia dónde vas a ir qué vas a hacer no hay mucho tiempo una vez que uno o sea vos hablabas de de los tiempos el tiempo de las expectativas de la sociedad no es el tiempo de la política ni el tiempo de la economía que decía Roberto no es el mismo tiempo y la sociedad argentina es una sociedad que espera resultados muy movilizada y que espera resultados rápidos gran tema si me permitís agregaría una palabra más volátil sí claro a ver el argentino vos fijate Menem en el año 89 llega con un discurso típico populista totalmente y Angelos era el que venía con la motosierra que era el lápiz rojo quien gana gana el populismo y Menem después hace la inversa sin embargo va bien bueno después de la rúa gana etcétera y no termina su mandato y después los mismos que votaron privatizaciones en la época de Menem etcétera llega el kirchnerismo y hace la contrarreforma y la gente votó eso entonces ahí yo tengo una duda no no esto no es para desmerecerlo a Javier sino no el realismo el realismo el tiene digamos su 30% de gente convencida que sería las PASO ponen ahora después tiene otro 26% aproximadamente que no sabemos muy bien si lo votó porque estaba cansado del kirchnerismo y de junto por el cambio porque me gusta que grite o por lo que sea o por la ciberia ¿por qué lo votó? porque cuando vos tengas que hacer reformas del estado reforma del estado es eliminar no solo ministerios reparticiones etcétera tenés que hacer una reforma impositiva sí claro tenés que hacer reformas porque el argentino yo creo que acá el problema económico no es un problema el problema económico es el emergente de un problema de valores Argentina cambió sí su rumbo en un momento dado pasó de la cultura de trabajo a la cultura de la dadiva claro claro ahora la pregunta es el argentino quiere volver a la cultura del trabajo o se acostumbra a la cultura de la dadiva ahora es un punto clave este digamos de mucho peso en cuanto al país que da es tan interesante escucharlo quiero decir una línea Camila que además de ser una analista política es una historiadora porque el que un presidente electo haya sido recibido en la Casa Blanca fue histórico nunca había ocurrido eso efectivamente y eso también o sea no es que habla tanto de mi ley sino seguramente de la preocupación que hay en Estados Unidos me imagino sobre qué va a pasar en la Argentina y cómo se va a manejar entonces eso me parece un punto central yo bueno vos decías yo la verdad que no tengo información sobre eso pero que dejó una dejó una buena imagen lo cual bueno eso si genera ahí querían ver si era el hombre de la motosierra o era un hombre presidente de la república se encontraron con un hombre digamos sensato que después dijo sus planes y todos dijeron mire el plan es muy bueno lo podrá hacer y eso la realidad entre que fue entre la campaña y ahora ha demostrado cierto pragmatismo y cierta capacidad de adaptación y una mayor una podría decir capacidad política o imagen política más negociadora de la que se veía en la campaña entonces yo creo que eso en parte es lo que se ve desde afuera y lo que deben ver me imagino también muchos de los que están dialogando con él acá Roberto Caputo es el hombre de la porque fue un hombre que sorprendió digamos para mí es producto de esta necesidad que vos marcás e implica desarmar esa bomba de la LELIC a ver con todo respeto a Caputo también que no lo conozco personalmente pero una vez me lo crucieron una censor nada más yo creo que la función de él no era la de ministro de economía era la de secretario de finanzas porque vos tenés que porque ahí también hay una confusión porque la deuda que tiene de la LELIC es del banco central entonces el ministro de economía no es el que tiene que resolver el problema del banco central estamos hablando que queremos ahorrar el banco central que tiene que ser independiente etcétera y el ministro de economía se va a meter en el banco central a resolver el problema del banco central así que es medio raro pero él es un muy buen tal vez hombre del mercado financiero ahora la pregunta es ¿tiene un plan económico y la capacidad para hacer las reformas estructurales? te digo guste o no Cavallo Cavallo tenía su equipo sabía que tenía que hacer y avanzó ¿cuál es el plan que tiene? yo no lo conozco no le conozco papers sobre el tema no le escuché conferencias sobre cuáles son las reformas que hay que hacer así que mi duda es ¿era el candidato a ministro de economía o era el candidato a secretario de finanzas y otro ministro de economía con una visión macro mucho más grande? tu visión del futuro inmediato del peronismo Camila bueno ahí para mí lo que hay que pensar es ¿cómo va a actuar el peronismo frente a las derrotas? pensemos el peronismo en el 83 pensemos el peronismo en el 99 el peronismo en el 2015 ¿cuánto se renovó en cada uno de esos momentos? el momento de renovación más profundo no podría decir es después de la derrota del 83 después de la derrota del 83 ¿qué dice el peronismo? venía no supimos leer el clima de época y tenemos lo digo a la forma de Kicillof que hay que cantar nuevas canciones ¿no? la renovación peronista que dice nos tenemos que ayornar al clima de la democratización que el alfonsinismo había podido ver que había entendido entonces la renovación peronista dice necesitamos un peronismo más democrático más plural pero la renovación peronista si bien empiezas a sonar en el 83 no logra consolidarse hasta el 85 es decir esas renovaciones del peronismo no son inmediatas son renovaciones que pueden llevar dos años entonces acá lo primero que hay que ver es en principio si hay disposiciones o sea si hay una masa crítica dentro del peronismo que esté diciendo hay que renovar la identidad peronista y salir del kirchnerismo o si lo que va a pesar más es nos refugiamos en la identidad hegemónica de los últimos 20 años que fue la del kirchnerismo no lo sé pero digo está ese dilema estuvo en el 83 hubo una renovación en el 83 que es de donde salió Menem y eso me parece un ejemplo pero no hubo tal renovación en el 2015 sin duda Roberto la posibilidad hay una economía donde no hay dólares por lo tanto la industria más allá de la mentira que dice Alberto Fernández que crece la economía crece en relación a la pandemia no sé dónde su momento de esplendor fue cuando mostraba los gráficos cerrados porque efectivamente hay una necesidad de ver cómo esto se mueve ¿qué ves vos en lo inmediato? mirá va a haber algún alivio porque como no tienes la seca te van a entrar más dólares y vas a poder flexibilizar un poco las importaciones ahora el problema es que lo que veo es primero te va a caer el salario real seguro o sea el consumo va a bajar como consecuencia de los ajustes de tarifas de los servicios públicos tipo de cambio etc inversiones inversión del tipo que viene y te pone una fábrica de hamburguesas te digo ese es un punto clave que crea un puesto de trabajo que contrata gente etc de eso yo no veo venir mucho son los tres motores que mueven la economía uno es el consumo el otro es la inversión y el otro son las exportaciones las exportaciones te pueden compensar parte de la caída del consumo la inversión en la Argentina no existe existe desinversión o sea se van las empresas entonces yo veo que la economía argentina va a estar en los primeros meses en un proceso ojo estoy haciendo futurología porque tampoco los economistas podemos adivinar la bola de cristal una economía con mucha más inflación por los ajustes que va a haber que hacer y que Mirai lo dijo ¿no? dijo 20% el tema es si eso no lo compensás claro con reformas estructurales y un shock de confianza está frito tengo 30 segundos más sí, sí ejemplo de shock de confianza aunque no me guste del todo lo voy a dar el ejemplo Alfonsín 1985 él venía derrapando con grispo junio 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 del 85 asume su rol anuncia en el plan austral era un plan heterodoxo pero no importa lo presentan muy bien Alfonsín desde la casa desde el balcón de la casa de gobierno dice economía de guerra baja de gasto lograron tal impacto de shock de confianza que ganan las elecciones de medio término en octubre si estamos hablando de 3 o 4 meses después entonces la inflación baja del 50% mensual más o menos a un 2% en muy poco tiempo después vuelve a subir pero cuál fue el defecto que tuvo anunció pero no hizo entonces acá tenés que anunciar y hacer las dos cosas que es la parte más difícil entonces yo creo que lo que tiene que lograr mi ley es ese shock de confianza cambio de expectativas en los agentes económicos y ahí hay que ver si lo logra o no lo logra es un desafío no lo sé por supuesto no lo sé en realidad él anunció demasiadas cosas que no iba a poder hacer durante la campaña claro algunas están viendo en cierre bancos centrales que van a un segundo plano casi afortunadamente porque no son los temas centrales vos lo dijiste el hecho de que Emilio Campos se ha ido del equipo quiere decir que no van a dolarizar obvio o porque me dicen no bueno se puede dolarizar de otra manera no de otra manera no hay una sola hay una tenés los dólares o no claro cómo lo ves no tan juntos por el cambio para agrupar a toda esa gente que está ahí no es cierto yo creo que que están en plan de sencillar hasta que aclare están como cada uno mirando cómo va a hacer su juego y me parece que que también está cada uno jugando su juego de una manera no institucional no en conjunto digo Patricia Bullrich arreglando y sentándose solo con Milley Macri diciendo esto fue una decisión personal entonces eso del pro ya y después juntos por el cambio también reacomodándose entonces yo creo que así como en el kirchnerismo la derrota implicó en el kirchnerismo o en el peronismo podría implicar cierta renovación seguramente en juntos por el cambio y dentro del pro implique reacomodamientos y cierta renovación estamos en el corresponsal le vamos a la pausa tenemos después tres minutos finales que quiero aprovecharle para una pregunta con los dos tan interesante escucharlos tanto a Camila como a Roberto Kachanosky a cuánto una semana de la asunción del nuevo gobierno del presidente electo Javier Miray ya volvemos muy bien decíamos volvió el programa tan interesante escucharlos a Camila y a Roberto tengo el minuto final Roberto si hoy Miray con quien me hablaste te llamara y le tuvieras que decir un consejo entre los 10.000 que dirías mire preste atención a esto qué difícil la pregunta lo sé lo sé habría que ser Bagiavelo todo el mal de entrada directamente porque no vas a tener mucho tiempo la paciencia de la gente va a ser muy corta la mecha es muy corta creo yo por ahí me equivoco y la gente tiene más paciencia pero lo que viene no va a ser fácil y va a tener que acelerar mucho y también tiene que ver con quién pacta porque si pactas con el peronismo corres el riesgo de que te traiciones también no es tan fácil pactar para conseguir las leyes tu impresión de lo que viene Camila bueno yo creo que lo que viene es un momento no solo difícil en términos económicos y sociales para todos no sé hasta qué punto hay conciencia de que va a afectar a todos porque el discurso de mi ley dice esto se paga con la casta esto lo pagan los políticos y eso no va a ser así eso está clarísimo que no va a ser así entonces mi impresión de lo que viene es que vienen tiempos de difícil gobernabilidad y no sé y que hay que operar hay que saber hacer política y manejo social para sostener esa gobernabilidad Camila Roberto el gusto haberlos tenido hoy aquí gracias a vos por la invitación muchísimas gracias aquí el corresponsal esto es lo que forma parte de la realidad la expectativa de la gente que es enorme y después las exigencias de gobierno que ese va a ser el gran desafío de mi ley y en el cual por supuesto todos deseamos que le vaya bien ya viene Gustavo Tubio ustedes siguen aquí en TN todos nosotros trabajando para todos ustedes nosotros volvemos el próximo sábado a las 21 los espero acá en el corresponsal